¡Hola! ¡Oye, chica, Garavito! ¡A llenarnos con Lila, Garavito! ¡Sí, señor José! ¡Oye, José Hernández! ¡Gracias! Hoy hablo con ti en esta noche Porque ese triunfo se espera Y no sé culpable en la muerte Que hayas perdido en mi cuerpo Tu amor en mi pecho se esconde Y se acabó en mi sufrimiento Y tiene la marca pa' que no pueda Tú no sé cómo muere Una morentita deseada ¿De qué voy a saber qué quiere? Que nadie pongo a mirar El amor nunca se detiene Cuando el amor es el alma ¡Oba! Pero yo que necesito la gente, con lo que es lo que te voy a olvidar, mi amor pudo ayudar a florecer, con un pelo de interregal. Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar. Para que no me olvides, mi amor, para que no me olvides a mí. Y te voy a entregar el corazón, para que no me olvides a mí. Y como... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... La dupe por varios caminos, mantuve como aver perdida, yo me fui buscando en alivio, tú viste pa' mi medicina. Me des el aire que respiro, y llegas de amor a mi vida. No puedes cambiar de vida. Pero yo que me siento a nadie, porque nunca te voy a olvidar, el amor como ayudo a florecer, cuando un pelo reje de regalo. Y eso mismo contigo voy a hacer, para que no me vayas a olvidar, para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi. Y te voy a entregar el corazón, para que no me olvides a mi. Para que no me olvides mi amor, para que no me olvides a mi. Y te voy a entregar el corazón, para que no me olvides a mi. Y te voy a entregar el corazón, para que no me olvides mi amor. Hola que tal, soy el bondi de Colombia, el bondi afanizado, el mande mi bendito, Pallenato. Y a mi me gusta escuchar Pallenatos con Lila Galavito, huepa huepa. Y te voy a entregar el corazón, huepa 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 huepa. Y te voy a entregar el corazón, huepa 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 huep